Mi padre me castigaba con el rabo de una oveja Yo quiero portarme bien pero el rabo no me deja En la torre de la iglesia están criando los filmeros Y el señor cura ha dicho que no de toque los huevos En casa de Doña Justa ha entrado un hombre adentro Y esto hace Doña Justa que ahora Doña Pecadora Caminando monte arriba ¡Suscríbete al canal!